para la vivienda, que era como sacarse la lotería, hoy cualquier trabajador tiene esa posibilidad de contar con un patrimonio para su familia. Mientras hace algunos años el combate a la pobreza con otros programas alcanzaba solo a algunas cuantas familias y no necesariamente las más pobres. Hoy el programa Oportunidades llega a todas las regiones marginadas del país teniendo importantes resultados que han valido el reconocimiento internacional de la UMA. Mientras hace algunos años todos esperábamos al cambio de sexenio con el favor de una crisis económica, hoy las finanzas nacionales son fuertes, con grandes reservas monetarias, con una inflación controlada, con inversión extranjera y un crecimiento sostenido. A los pristas les decimos que los números no mienten, los resultados están ahí, lo acepten o no, les guste o no, hemos tenido un gobierno federal responsable y ese manado del PAN. Por último, quiero hacer una proyección del PAN que vemos, del PAN que queremos. Yo veo un palismo ganador que no solamente se dedica a ganar elecciones, que no es un partido electorero que trabaja solo en campañas y que va al ciudadano solo para pedir su voto. Veo un palismo cristalizado en el gobierno, con funcionarios municipales y estatales, que logra transformar la triste realidad de la cruzana en una tierra de abundancia. Veo un palismo ocupado en esa gran y noble tarea de evitar el honor evitable. Un palismo que lucha con talento para abatir la pobreza, por compartir con lo que menos siente. Un palismo que sabe explotar la enorme riqueza de este territorio veracruzano, que da opciones a los campesinos, a los comerciantes, a los empleados y a los empresarios. Veo un palismo unido y generado bien común. Un palismo orgullosamente veracruzano, que pueda ser ejemplo nacional de lo que puede lograrse con esfuerzo y dedicación. Ese es el palismo que veo. La suma de talentos, el generador de liderazgos. Un palismo veracruzano que sea capaz de proponer y de aportar ideas y capacidades para el desarrollo de este gran ycio. Ese es el próximo reto. Es el destino que veo para nosotros. Si estamos dispuestos a conseguirlo, hay que levantarnos y empezar a caminar. Si estamos dispuestos a conseguirlo, tenemos que avanzar la milla extra y un poco más. Si estamos dispuestos a conseguirlo, tenemos que redoblar esfuerzos y hacer un sacrificio. Tenemos que luchar hasta lograrlo. Si estamos dispuestos a lograrlo, pongamos nuestra mirada al frente y vayamos a conquistar lo que es nuestro. Amigos, por todo esto, les pido a los ciudadanos su confianza y su respaldo con Acción Nacional, como lo han hecho hasta ahora. A los funcionarios, su compromiso, su trabajo y su congruencia, porque es la moneda de cambio que tenemos frente a los ciudadanos. A todos los liderazgos de Veracruz, pido su apoyo, porque solo no podría hacerlo, porque este es un trabajo de todos. Y por último, a los consejeros estatales, pido su apoyo y su confianza para seguir construyendo juntos esta nueva etapa de Acción Nacional en Veracruz. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.